bienvenido a nuestro canal de youtube como siempre te doy la bienvenida y un cálido abrazo en idea de hoy cosas interesantes sabía usted que el himno nacional de españa no tiene letras por ende no se canta porque nosotros en república dominicana lo más hermoso lo más lindo es el patriotismo todos los días en la mañana antes de entrar al aula hacer la fila cantar el himno nacional y bajar la bandera pero porque aquí en españa no se canta claro o sea número uno no tienen letras y número dos cada región cada comunidad son responsables de la educación o del ministerio de educación de cada comunidad si es verdad que algunas comunidades algunos pueblos que tienen su hino nacional pero no se sube la bandera porque hay diferentes banderas también esos son uno de los motivos por el cual en españa no se canta el hino nacional en la mañana cuando usted llega a la escuela tampoco hacen fila usted llega llega el niño sale entra y así lo vuelve a buscar no como en república dominicana que nosotros somos ñoño con nuestro himno nacional y levantando nuestra bandera en filita como siempre muchas gracias suscribirse a nuestro canal de youtube denle like activen la campanita y seguimos haciendo contenido interesante yo en cámara desde aquí desde el país vasco español específicamente en la zona de barracaldo yo hasta luego